¡Ay! ¡Pero qué hermoso! No sabes cuánto he esperado esta velada contigo. Tú y yo, solos al fin, sin interrupciones. Buenas noches. Soy Mate Sumetre, y le serviré esta noche. Mate Sumetre, qué simpático. Mate, ¿qué? ¿Trabajas aquí? Claro que trabajo aquí. ¿Qué creías? ¿Que entré sin que nadie me viera y luego me disfracé así para estar con ustedes dos? Ah, sí. Eso sí sería ridículo, ¿verdad? ¿Les gustaría ordenar una bebida a los enamorados? Sí, lo que siempre ordeno. Ya que lo dices, yo pediré otro. Claro, se los traigo.